Como estamos viendo, la policía también de la oficina de Aldo Colby está haciendo un control de la ciudadanía, si tiene una documentación correcta o no, las intervenciones respectivas, si es que son requisitoriados a cumplir con la norma de la luna. Es conocido ya que todos tenemos que tener en manos el documento de identidad. Un ciudadano que no tiene el DNI puede tener serios problemas. No hay minutos de trabajo que va desarrollando la Policía Nacional en las calles de nuestra ciudad de Guadalaj como una forma también de hacer el control respectivo. Muy bien, señores. Entonces, todos están advertidos. Todos, si quieren salir a la calle por alguna obligación urgente o necesaria, no se olviden de tener el documento de identidad. En caso contrario, usted va a ser rápidamente intervenido por los efectivos de la Policía Nacional que nos ha empezado a hacer rápidamente un recorrido y monitoreo por las calles de Guadalaj para poder también, quizás, poder detener a personas inescripulosas. A ver, están pidiendo ya ir o 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 no ir o a ir o o a ir o o a ir o a ir o a ir. No, 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 no. No, 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 no.